Hola amigos nuevamente, tu brujo Marcos de León, brujo colombiano, experto en toda clase de brujería, siempre y cuando sea colombiana. ¿Por qué les digo colombiana? Porque aquí es donde yo crecí, en estas tierras, en las amazonías, en la selva, es donde tras generación, tras generación, hemos venido, y yo, ¿si me entiende?, adquiriendo experiencia, sabiduría, de tíos, padre mío, que era curandero, en fin, por eso les digo que con brujería colombiana, porque ahí es donde yo, soy experto, en cualquier clase de trabajo, amarre de amor, estoy poniendo a personas que no querían ni volver a ver, al ser amado, en 10 días, ahí, comiendo de su mano, doblegado, sometido, enamorado, entregado, y es con brujería real, alternativa, ser uno inteligente, no esperar que el destino, o no sé, el dios que ustedes, sean devoto, esperen que le ayuden, no, acá entramos, manipulamos, agarramos, ¿y cuál va a ser el resultado?, dejar de sufrir, dejar de sufrir, claro, yo también tengo procedimientos muy buenos, alianzas con nuestro señor Lucifer, con la Santa Madre, tengo trabajos de mi experiencia, recopilados, proceso tras proceso, donde también sin necesidad de hacer ningún pacto, también le puedo cambiar la vida, amigos, amigas, busquen en redes sociales, el brujo Marcos de León, brujo colombiano, entiendan algo, que por mi experiencito hay personas que dicen que soy yo, pero el original es el brujo Marcos de León, brujo colombiano, en mis redes sociales, en mis canales de YouTube, está toda la información, mis correos, deja el miedo y cambia tu vida.